Car, vamos a poner a prueba tu amor. Oye, ya estás sin presupuesto, el canario. Aquí va el show, déjame ver el show. ¡Seguís casado! ¡Firmada también! ¡Cali, li, li! ¡Dale, dale! ¡Cari, perdón! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! No, ella sigue casada. Hasta que pase todo eso, no se hacía. ¡Ah! ¡Pelicito! ¡Caso, es difícil! ¡A la piscina! ¡Ah! ¡El micrófono! ¡Ya me siento en un trío! ¡No te puedo, por favor! ¡Quítenme nombre! ¡Quítenme nombre! ¡El triunfo! ¡No, no, no! ¡El pedo! ¡No podemos ver! ¡No tomamos la mano! ¡Se va! ¡Se ha sacudido! Creo que de eso ya quedó como atrás. Yo en sí a Gastón no lo he perdonado. No. Él sabe lo que hizo y como yo le dije, si no hiciste conexión conmigo, está bien. Y si quisiste hacer o sentiste que tuviste conexión con ella, también está bien. Lo que sí me molesta es que desde el principio me lo hubieses dicho para que no se hubiese malinterpretado nada de lo que se malinterpretó. Porque yo te dije que yo era una persona que podés confiar en mí y que yo soy muy directa al momento de decir las cosas. Entonces perfectamente me hubieses dicho desde el principio todo para que no se hubiese malinterpretado nada. Y con respecto ya estando con Kar, pues que fluyan. El destino de Waldi siempre estuvo en Panamá. Es verdad. Entonces, ¿por qué no me ayudas trayendo a Panamá? Porque ella tiene ganas de stripper. Sí, 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 sí. Eso es verdad, yo lo confirmo. Y Julián ya vino casi desnuda, por si acaso. Así que ya está listo. ¿Cómo lo sabes? Me contó a pajarito. Me imagino que no vas a ver todo. O sea, tú lo viste. Ahora pregunto, ¿y a Zap también vino casi desnudo como una cosa? No, él es un tipo íntegro. Escucha, llámane a mí. ¿Qué intentas decirme? Llámane a mí. ¿Qué intentas decirme? Tápate, hija, ya, por favor. ¿Sí? Ah, para si a él le gusta lo que ve. Respeta nuestro poliomoría. Es envidioso que yo sí que puedo lucir con pelo y todo y tú no. Tú no lo puedes mover. Dime. Sí, el pelo afladado es increíble. ¿Sí, Gerardo? ¿Te lo cortaste? No me dieron más pelo porque era muy hermoso. Espérate, ven acá. Tienes un cacho ahí, es el que te acaban de poner, pero salió muy temprano. No, no, es una ceremonia, es una ceremonia, es una ceremonia. Cápenle los ojos a Natalie, va a dormir, cápenle los ojos. Yo soy Aurora, es la princesa, ¿no? Es un beso de amor de Dios. No, no, escúchame. Pero tienen que ser algunos. No, no se tienen que ser uno. Celio. Te odio. No, porque no. Tío, sécate los ojos. ¿Qué es el papá? Pero espérate. ¡Cállate y duerme la clínica! Tienes que ver, ¿no? Y le tienes que sacar la flor. ¡Sensualmente! 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 No, hoy le voy a dar un beso, amor. Pero espérate. Tío, amor, verdadero eterno. ¡Cállate y ¡cállate! ¡Cállate y ¡cállate y ¡cállate! ¡No he visto la película! oye, se fue tía Cuca y llegó a la tarde. Le quitan la flor, por cierto. No, 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 pero es un beso de amor verdadero. Es un beso de amor verdadero. Ven, por aquí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Quédate quieta. Ya, ya, ya. Va a empezar por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Cállate, cállate, cállate. No, cállate, cállate, cállate. Tan fácil fue. Tan fácil fue. No, no, cállate. 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 Música. Música. Natali. Pero espérase, cállense. Han visto la película de la bella Nante. Es una película súper romántica. Cállate, cállate. Yo quiero encontrar el amor verdadero y es por un beso. Beso romántico. Entonces, como voy a estar, voy a estar dormida, no solo uno, sino tiene que haber algunos para saber cuál es el beso de amor verdadero. Esta es tan descarada. Establemente Gaston no lo va a hacer. No, pero lo puede hacer una mujer también. Ya está bien, chata. Dale, 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 dale. Está bien, lo vamos a hacer como Oscar. Dale, ya. Como Oscar. Lo vas a decidir apenas entrés a la casa y vayas a empezar. Pobre. Ay, me van dejando allá uno por uno. Yo creo que sí nos toca a todos. Sí, cállate, ¿no? Sí, cállate, ¿no? Juli, no vayas a hacer lo que me enseñaste. ¿Oíste, oíste? Quédate ahí, caballero. Lo que me enseñaste no lo hagas. No, tú haces. Esa es la mía, queda patentada. Queda patentada. ¿A cuál le bailo? ¿La pones así, claro? No, no, no. Peluche, venga, venga. ¿A cuál le bailo? No, 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 no. Acuérdate. Es que yo no puedo por el brazo. Acuérdate. No voy a hacer que la... Encima de ella. ¡Chao, chicos! Viene la EFE Soltera. Primero en la EFE Soltera. ¡Chao, chicos! ¡Cállate! Espérate que no sé si sos yo! Espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡Ehi, helena! ¡No! ¡Ehi, helena! ¡Ehi, helena! ¡No, soy yo el pozo! ¿A quién? ¿A quién vas a bailar? ¡No, soy yo! ¡No, soy yo! ¡Ehi, helena, jest! ¡Ehi, helena! ¡En ningún momento! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayú! ¡Ah, bueno, ahí! ¡Cuidado pero, por favor! ¡No, bueno, no, no! ¡Aquí estás! ¡Era campana! ¡Aaah! ¡Cantando esta! ¡Oye, pero todos los que nos ponen la experiencia! ¡Ah! ¡Cuantos días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jurado, ¿qué ponen las fotos? ¡No, no! ¡No! Toda... ¡Ay! ¡S armor a cuadrar! ¡Ay! 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 ¡Mucha ropa! 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 ¡ Gracias por ver el video.